como no ven nada no a la norma el chefe como quedaron es que yo venía y el diablo se va a tirar y me jala las patas si en eso venía eres tu y hasta el pey creo que la que se llevaron la cara está chévere la cara como ha terminado y esa y esa y esa y la y la anda pescando anda pescando los ojos el ejercicio el ejercicio me echaron en los huevos me pegué una piedra ya la encontraron ya la encontraron ya la encontraron no está no está no está hay baldo por allá que le pasó salieron edificados baldo vamos a ver que le pasó vamos que pasó baldo háblenos rescatémoslo 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 no no arriba 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 yo tampoco te veo te veo no no rescatémoslo no húndalo Vamos a ver, vamos a ver qué tiene Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rescátenlo, rescátenlo Ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Sálvenlo, sálvenlo Sálvenlo, laválo Ábrelo 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 Chubar quiere que lo salve Chubar que lo salve ¿Saben qué está bueno ahora que está el agua aquí? Todo mojado y vayamos allá a ver cómo queremos Vá Vémosle, démosle A mojarse, a mojarse Esta va a estar épica No mirabas nada Él está bajando allá, fíjese Ajá, no, pero aquí está bien, está más cerca el agua Ajá Pero mira, hay una cachucha, va Nosotros te ayudamos a buscarla Ni se mira nada Somos buenos amigos Sí bonita Sí bonita tenemos esta milte Miren qué rico, ya vamos a tener elote Entonces ¿Cuántos días, don Pipa, que hay elote? Un mes Ya estamos listos ya Vamos, vamos Con 15 días después de que se revienten Sí Viejo Esto es una aventura Es que ya extrañábamos esto la verdad Ya extrañábamos esto la verdad Aventuras, locuras Que nos vamos a mojar Claro que sí Echámosle Lávemoslo Lávemoslo Está orinando Julio está mirando ¿Quién? Ahí arriba está Májalo, rescátenlo Se ahoga el niño Se ahoga Se ahoga el niño El niño El niño se está ahogando Viejo Ya me imagino cómo va a terminar ¿Qué? ¡Negro, negro! Unas capas gruesas De último voy a decir unas palabras yo Quieren la gorra me avisan, estoy sacando Vamos, vamos Démosle, démosle Al pobre Maldo no lo quería hacer No, 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 muevelo bien Quítate ahí Quítate la gorra Quítate la gorra Voy a ir ¡Vamos! ¡Ah, ya! Vámonos Vámonos Tengo frío ahora Yo tengo frío mañana Yo tengo frío también ¡Tengo frío mañana! Yo tengo frío también Yo tengo frío también Está bien rica esta agua Sí, está bien heladita Está bien heladita, bien rica está bien bueno y me voy derritiendo que pero el agua toda negra me sale curtiéndote está allá esperen que venga como soy de chocolate donde está la mona es cierto si se ve genial como se ve solo ese poquito que han caminado no sé vengase para acá no voy a patear eso no lo voy a ensuciar ay lo siento yo hasta allá tenía la cámara no sé cómo tomarlo si se ve mejor así así quizá no sé si se ve mejor así 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 qué pasó don joni murido hay un murido no sé si se ve mejor así no sé si se ve mejor así no sé si se ve mejor así mi choco todo esto es el diablo porque nos parecemos a él mis palabras son bienvenido familia gracias y es lo que le agarra y siempre tapándose la nariz la bestia y la bestia bañándose yo creo que ya los andamos negros todos nosotros vamos a sacar ay no huele está chivo no está tan malo como lo de coco yo desconfiaba yo siento que ya es mediodía yo siento que ya es mediodía aquí a ver porfa yo siento que a medio ojo con medio ojo ando viendo mediodía mediodía es cierto como si ve que chido te ve hasta se le ve levantada la ceja así la verdad si se ve rarito le cuento un chiste le cuento un chiste le cuento un chiste dicen los chambres por ahí que Kevin es alerico al polvo es cierto es lo que le da el montón de roncha no pero es bonito andar en el polvo revolcarse y todo todavía no le han salido pero ya la va a empezar a salir pero es que también depende para qué tipo de polvo porque hay un polvo más fino que es el fino por ejemplo hay un polvo que es de por ejemplo las cobijas si eran un polvillo que era una tremenda alergia si es que es diferente una verruga anda esta mira una garrapata dice me quiere preguntar la Johanna cuál es la segunda vicio si son así como estas así divertidas y sin peligro no claro la Johanna en medio había quedado ahí mi mente se conecta con su güey y toda la cosa yo sabía yo sabía